Estamos gozosos en este día, nos hemos alegrado, hemos visto la gloria de Dios hecha realidad en este día. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios en este día? Amén. Si me ayudan a escucharme aquí delante, mis hijos, por favor, por amor a Jesucristo. Bendecimos a Dios por los amigos, la gente que nos ve también por las vías electrónicas y que está dando seguimiento al servicio de este día a través de las distintas vías electrónicas. Las visitas son muy bienvenidas a la casa del Señor. Amén. Dígale amén. Nos alegramos en Dios en este día. Y en este día queremos hablar sobre el tema, el carácter del ciudadano del cielo. ¿Quiénes se sienten ser ciudadanos del cielo? Amén. Amén. Levanten la mano si usted se siente ser ciudadano del cielo. Ciudadanos del cielo es aquel que reconoce que tiene una ciudadanía que no es solo de este mundo. Amén. Sino que tenemos deberes y tenemos derechos que vienen desde el cielo, desde el reino de Dios, donde está la morada eterna que Dios ha reservado para nosotros. Amén. Y hablar de este tema de verdad que representa un gran reto por el hecho de que tenemos que abordar varios frentes. Usted es un ciudadano de esta tierra. ¿Cuántos son ciudadanos dominicanos? Somos ciudadanos dominicanos. Amén. Los que son también ciudadanos de otras nacionalidades también lo son. Pero nosotros tenemos la bendición, tenemos la virtud de ser ciudadanos también de otros reinos. Dicen amén. Y como ciudadanos de ese otro reino, pues tenemos que identificarnos con lo que ese otro reino pues establece. Abra su Biblia y póngase de pie por favor. En la primera epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, quiero que hoy tengan en manos todas sus notas, tengan lápiz a mano. Y vamos a tomar toda la nota que sea necesario para recordar todo lo que vamos a enseñar en este día. Amén. Primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 2, versículo 10 al 12. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 del 10 al 12. Amén. Si alguien lo encontró puede decir amén. Y leemos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 12. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dice el 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice el 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero yo quiero que volvamos al 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sobre ese versículo estará basado nuestro mensaje titulado Carácter del Ciudadano del Cielo. Padre, gracias por tu palabra Rey de Gloria. Gracias porque nos hablas a través de ella. Te rogamos que una vez más la hagas correr como río a través de nuestro entero ser espíritu, alma y cuerpo. Te pido que la hagas como siempre, viva y eficaz y que sea ciertamente más cortante que toda espada de dos filos. Que penetre hasta cortar los tuéstanos de los huesos y que no regrese vacía. Sobre todo a las cosas, ayúdamos a vivirla en el nombre de Jesús. Dele aplauso fuerte al Señor mientras toma sus haciendos. Cuando hablamos de un ciudadano, estamos hablando de una persona que ha adquirido derechos en un determinado estado. Un ciudadano es alguien que adquirió esos derechos por distintas vías. Pudo ser por la vía del nacimiento, como algunos le llaman, que es el yus solis. Usted nace en ese lugar, en esa tierra y por el yus solis o derecho de suelo, usted adquiere esa ciudadanía. Y se hace ciudadano de esa determinada comunidad, de ese determinado estado. Hay otros que alcanzan la ciudadanía también por la vía del nacimiento, por la consanguinidad de sus padres. Si tu padre, y de manera particular me quiero concentrar en el caso de nuestro país. Se establece que donde quiera que nazca una persona, hijo de dominicanos, es dominicano. Pudo haber nacido en Madagascar, allá o en Sudáfrica, en cualquier lugar del mundo. Si su padre es dominicano, su ciudadanía, su nacionalidad también es dominicano. Amén. Entonces hay dos grandes maneras de alcanzar este mérito de llamarse ciudadano. Por el derecho de suelo, yus solis, o por el derecho de sangre, yus sanguinis como se conoce. Estos dos derechos, o todo este derecho que surge al nosotros calificarnos como ciudadanos, también trae consigo, esa condición del ciudadano, un grupo de deberes. No hay derechos sin deberes. Los derechos se disfrutan en la medida en que se cumplen los deberes. Amén. Quien no cumple sus derechos, pues que se olvide. Quien no cumple sus deberes, que se olvide de sus derechos. El que cumple sus deberes, reclame su derecho, porque le toca por ley, por justa ley, disfrutar de sus derechos. Lo que respecta al carácter, ya ha descrito lo que es el concepto ciudadano. Cuando hablamos de carácter, hay muchas definiciones, muchas definiciones sobre el carácter de una persona. Recuerden que estamos hablando del carácter, no de cualquier persona, sino del carácter del ciudadano del cielo. Del que tiene una cédula que dice, yo soy hijo de Dios, soy heredero con Cristo. ¿Cuánto tienen esa cédula? Yo la tengo. Amén. De aquellos que saben que su reino no es de este mundo, sino que está más, mucho más allá del sol. Cuando hablamos de carácter, nos referimos al modo en que un individuo reacciona habitualmente a ciertos estímulos o acciones y circunstancias en las que éste se ve. Cuando alguien reacciona de una manera X, de forma habitual ante un estímulo externo, entonces usted irá conociendo cuál es el carácter de esa persona. ¿Cómo reacciona una persona cuando en la calle alguien de repente le da un toquecito por detrás? ¿Reacciona destapándose con todas las maldiciones o sencillamente baja el cristal y dice tranquilo? Eso no es nada. Si alguien hace esto de manera permanente, que aún siendo golpeado su vehículo, no reacciona de manera irada, negativa, muy iracunda, pues estamos hablando de una persona cuyo carácter es pacífico. Ahora, si hay alguien que tan solo con mirarlo, ya usted ve que está cogiendo piedra para lanzársela a usted, ya usted ve que está buscando otras armas para reaccionar de manera violenta contra usted, el carácter de esa persona es un carácter agresivo, si de manera habitual es la forma como reacciona. El carácter se define en función de cómo reaccionamos de manera común, de manera habitual ante ciertas circunstancias. Cómo reaccionamos en el momento de la crisis, cómo reaccionamos en el momento de la enfermedad, cómo reaccionamos en el momento en que se nos ofende, la manera en que reaccionamos. Fíjense que estamos hablando de una reacción, el carácter se evidencia siempre como una respuesta a una acción que se hizo hacia nosotros o contra nosotros. Denle un aplauso al Señor si está entendiendo lo que estoy predicando. No debemos confundir el carácter con el temperamento, el carácter es una reacción habitual y viene de tiempo en tiempo. Ahora el temperamento no, el temperamento es algo más permanente, el temperamento es hasta predecible. Cuando usted sabe que alguien es colérico, ya ese temperamento colérico tiene hasta reacciones en su composición psíquica, en su composición química orgánica, que lo mueve a comportarse de esa manera. Ese colérico, usted no tiene que esperar que le pase algo para saber que es colérico. No, él es colérico y va a reaccionar coléricamente en cualquier circunstancia. Si su temperamento es melancólico, bueno, él es melancólico y va a ser melancólico en todas las circunstancias, no así con el carácter. El carácter es una reacción eventual ante una acción que se nos realice. Cuando usted suma el carácter con el temperamento, entonces usted comienza a definir una personalidad. Dicen amén. Y esa personalidad es lo que lo distingue a usted entre las demás personas del entorno donde usted se desarrolla. De manera que la personalidad viene de esta combinación del carácter y del temperamento. Amén. Todo esto es conocimiento que Cristo lo modifica, aunque la ciencia lo establezca de una manera. Cristo trabaja con nuestro carácter y Cristo modela y moldea nuestro temperamento. De manera que no es una excusa nuestro carácter para ofender a Cristo, ni es una excusa nuestro temperamento para ofender a Cristo. Cristo llevó a la cruz las herramientas para que usted la agarre en la cruz, para modelar su carácter, para modificar su temperamento. Y comportarse no como el carácter obligue que usted se comporte, no como el temperamento obligue que usted se comporte, sino a comportarse como Cristo quiere que usted se comporte. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Cuando hablamos del carácter, estamos hablando de descripción de una persona. El carácter, el carácter de una u otra manera nos ayuda a construir un destino. Cuando hay carácter construido, ya usted construyó su destino. Hay gente que por falta de carácter ha destruido un destino que se había diseñado para esa persona. Cuando hablamos de carácter, hablamos de decisiones, hablamos de fortalezas, hablamos de inamovilidad. Cuando hablamos de carácter, hablamos de voluntad para hacer las cosas, independientemente de lo que las circunstancias nos diga o nos mande a hacer en ese determinado momento. Cuando vamos a describir el carácter de un ciudadano del cielo, tenemos que ver la siguiente característica. Así que quiero que tome nota, por favor. Porque en este día quiero que construyamos el carácter del ciudadano. ¡Suscríbete al canal! Yo sé quién me salva, yo sé quién me cuida, yo sé quién me guarda. Yo sé quién está conmigo, yo sé quién nunca me va a abandonar, yo sé quién soy. Alguien puede decir en esta hora, yo sé quién soy. Hablar de identidad es conocer cuáles son esas virtudes, atributos que Dios depositó en nosotros. Tener identidad es conocer de lo que somos portadores. Usted sabe que usted es portador como ciudadano del cielo de unos derechos y unos deberes que quienes no son ciudadanos del cielo no pueden disfrutar de esos derechos, pero tampoco tienen el reclamo celestial de esos deberes. Cuando hablamos de identidad, tengo que irme al texto bíblico donde el mismo maestro en el evangelio de Juan capítulo 17. Ojalá que alguien pueda leerlo junto conmigo. Versículo 12, oiga lo que dice el maestro. Hablando en lo que conocemos como la oración sacerdotar de Cristo antes de partir hacia el Golgota. Dice de manera clara Señor Padre cuando yo estaba con ellos en el mundo y yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, alguien está escuchando lo que estoy leyendo. A los que me diste, a esos que tú me diste y yo les di mi identidad. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora porque me los diste. Yo lo marqué, yo lo santifiqué y sigue diciendo el maestro. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero oiga lo que dice el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo en este, y hablo esto en el mundo. Para que se tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo, dice el 14, léalo junto conmigo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El que tiene identidad de ciudadano del cielo sabe que no es de este mundo. Sabe que es peregrino, sabe que es extranjero, sabe que estamos de paso por esta tierra. Sabe que nuestra misión terminará muy pronto y cuando lleguemos al trono de la gloria. Tendremos que decirle al Señor como digo Pablo, yo por mi parte he peleado la buena batalla de la fe. Ahora voy a disfrutar de todos los derechos que como ciudadano del cielo tengo de morar al lado del Rey de Reyes. Y del Señor de señores, de aquel que me puso nombre, que me dio identidad. Si es para Cristo, dale ese aplauso más fuerte por favor. Amén. Yo sé quien soy como ciudadano del cielo. Yo sé lo que me toca como ciudadano del cielo. Yo sé cuáles son mis derechos. Y una de las cosas que más daño le hacen a los pueblos es el desconocimiento de sus ciudadanos sobre sus derechos. ¿Saben por qué? Porque un ciudadano que no conoce sus derechos recibe esos derechos como favores que le están haciendo. ¿Alguien entiende lo que digo? Como usted no sabe que es un derecho el que usted tiene a ser educado, a la educación. Cuando alguien va y lo pone en la escuela, usted se lo agradece por los siglos de los siglos. Porque usted cree que es un favor que le están haciendo. No es un favor. Con usted le están cumpliendo un derecho. Amén. Cuando usted no sabe que es un derecho tener una vivienda. Y alguien va y le regala una vivienda. Usted va a durar la vida entera agradeciéndole a esa gente por esa vivienda. Si es el Estado que le entrega esa vivienda, usted no tiene que agradecer nada. Porque están entregándole un derecho constitucional a usted. Cuando usted va a un hospital público y lo atienden y le dan los medicamentos y lo sanan. Usted no tiene que darle la gracia a nadie ahí adentro. Me perdonan a los médicos que están acá. No. Si ese médico es pagado con el presupuesto de los impuestos que usted paga. Ese médico lo que está es cumpliendo el derecho que usted tiene que disfrutar. Por eso yo le hablo en este día de la ciudadanía del cielo. Y hablar de identidad es hablar exactamente de eso. De conocer que me compete. Cristo dijo todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desataras en la tierra será desatado en el cielo. Eso es derecho del ciudadano del cielo. Eso no lo puede hacer otro ciudadano que no sea un ciudadano del cielo. Derecho del ciudadano del cielo es poner las manos sobre los enfermos. Y que estos sean sanados en el nombre de Jesús y conforme a su perfecta voluntad. Son derechos, derechos del ciudadano del cielo. Lo dijo el mismo Cristo. Yo me voy a preparar moradas para que donde yo esté vosotros también estén. Ahí está comprendiendo lo que estoy predicando. Es derecho del ciudadano del cielo el morar por la eternidad al lado de Jesús. Solo los ciudadanos del cielo tienen ese derecho. Para entender cuáles son esas características del ciudadano del cielo. Tenemos que conocer nuestras prioridades. El ciudadano del cielo sabe cuáles son sus prioridades. El ciudadano que juró por la bandera del cielo. Sabe que sus prioridades son distintas a las prioridades de la gente de fuera. Háblame de tus prioridades. Y yo te definiré tu carácter. El carácter del ciudadano del cielo es definido también por sus prioridades. No me diga que tus prioridades son X o Y y que tú eres un ciudadano del cielo. Si esas prioridades no están en la lista de las prioridades de los ciudadanos del cielo. Mateo capítulo 6. Si puedes acompañarme. El evangelio de Mateo capítulo 6. Versículo 32 en adelante. Cristo mismo nos enseña algunas cosas sobre las prioridades. Cuántos proyectos fracasados porque no se establecieron las prioridades reales en ese proyecto. Cuando hablo del proyecto hablo de la familia, del negocio, de la vida en todo el sentido de la palabra. Prioridades, las prioridades de manera clara, sencilla y simple. Tus prioridades están definidas por las cosas a las que le dedicas tu tiempo. Dime a qué le dedicas tu tiempo y yo te voy a decir cuáles son tus prioridades. Le dedicas tu tiempo a Netflix. Netflix es tu prioridad en la vida. Le dedicas tu tiempo a la música. La música es tu prioridad en la vida. Le dedicas tu tiempo a los estudios. Los estudios son la prioridad en tu vida. Le dedicas tu tiempo a no hacer nada. Pues la vagancia es tu prioridad en la vida. Amén. Las prioridades son definidas por a lo que le ocupas tu tiempo. Y tu carácter es definido por las cosas que son las prioridades en tu vida. ¿Qué dice Cristo sobre eso? Mateo capítulo 6. Versículo 32 en adelante. Dice porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad, de que tiene necesidad de todas estas cosas. Pero oiga lo que dice el versículo 33 aquí y aquí resumo esta parte. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Alguien dice amén. Esa es tu prioridad. Tu prioridad es el reino de Dios y su justicia. Pues bienvenido eres a esta ciudadanía de la gente que va para el cielo. Denle ese aplauso fuerte al Señor. El carácter del ciudadano del cielo obliga a ese ciudadano a tener como prioridad el reino de Dios y su justicia. No me diga a mí que usted es ciudadano del cielo y que tiene el carácter del ciudadano del cielo. Si usted no tiene tiempo para congregarse en la iglesia. Si usted no tiene tiempo para participar de las actividades de la iglesia. Si usted no tiene tiempo para involucrarse en el movimiento permanente de la iglesia. Si usted no tiene tiempo para predicarle a alguien que Cristo, que Cristo le ama. No me diga que usted tiene el carácter del ciudadano del reino. Si usted el tiempo le pasa y no le dice a nadie que hay esperanza en Cristo Jesús. Le voy a revelar lo siguiente. Una característica del ciudadano que tiene carácter, de la persona que tiene carácter de ciudadano del cielo. ¿Sabe cuál es? Que es proselitista. Dile que está a tu lado. Sé proselitista. Sí, proselitista. ¿En qué consiste el proselitismo? El proselitismo consiste en promover activamente las cosas en las que usted cree. ¿Usted cree que Cristo salva? Promueva eso. Háblele a la gente de eso. Dígale a la gente. Cristo salva, chico. No tiene que vivir en las drogas, no tiene que vivir en la fornicación, no tiene que vivir en el adulterio, en el alcoholismo. En Cristo hay esperanza. Promueva sus ideas. Promueva el pensamiento de Cristo. Comparte el mensaje del evangelio. El ciudadano que tiene carácter de ciudadano del reino no puede estar callado. No puede hacer silencio. No puede ser indiferente ante la gente que se pierde. Tiene que anunciar la palabra, como dijo el profeta, tengo un fuego dentro de mí que me quema, que me arde y no me deja estar en silencio. Tengo que hablar la palabra, tengo que compartirla, porque el que está en mí es mucho más fuerte y tan fuerte, tan fuerte, que no puedo contenerlo dentro de mí. Y tengo que sacarlo en forma de palabra, compartiéndolo con los demás. ¿A quién tiene que adorar al Señor? Usted tiene que definir las prioridades de su vida conforme a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Hay gente que tiene la vida entera buscando las añadiduras. Sí, esos que viven inventando negocios y proyectos y que nada le da, que nada le sale. ¿Saben por qué? Porque no tiene claras sus prioridades. Porque entiende que las añadiduras son las que deben venir primero. No. Las añadiduras son los intereses. Conserve el capital. Dile que está aturado. Conserve el capital. ¿Saben por qué? Porque sin capital no hay intereses. Si te comes el capital, olvídate de los intereses mensuales que te entran por esa cuentita que tienes ahí en el banco. Hay gente que se han comido el capital y piensan que seguirán sirviendo y recibiendo intereses. No olvídate de eso. Porque no están claras las prioridades. La prioridad es el capital. ¿Y saben cuál es el capital? En el camino del Señor. El reino de Dios y su justicia. Una persona que se considera ciudadano, con el carácter de ciudadano del reino, no deja que le impongan las amistades. A mí me impusieron mis hermanos biológicos. Me siento orgulloso de ellos. Pero hay gente que hubiera querido que sus hermanos no fueran los que les tocaron. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Pero no teníamos elección. Fueron los que nos tocaron nuestros hermanos y tenemos que amarlos. ¿No? Pero las amistades también. ¿No se lo van a ir con él? No. No. El ciudadano con carácter del reino de Dios, ese ciudadano escoge claramente sus amistades. Y sabe qué cosas y cuáles cosas pueden ser las que se definan como amistades para la vida de esa persona. Porque hay matrimonios que se están destruyendo por amistades que se han metido en el medio. Hay negocios quebrándose por amistades que se pusieron en el camino. Hay proyectos frustrados por amistades que fueron a incidentar lo que Dios iba a hacer en esos proyectos. En los medios, la Biblia habla claramente sobre este tema. Sobre este tema nos habla Santiago, capítulo 4, versículo 4, te lo reverlo en esta hora. En el versículo 4 dice Santiago, ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo lo que signifique mundo. Y aquí podemos hablar tanto de mundo, pero hay tres acepciones bíblicas por el término mundo. El primero es mundo que tiene que ver con el cosmos. Todo lo creado, los planetas, la galaxia, el universo y todos los demás. Segundo, mundo como mundo del que vivimos, el planeta Tierra es otro mundo, ¿no? Y tercero, mundo, el estado de pecaminosidad en el que viven las personas que no conocen a Cristo Jesús. El mundo al que hace alusión Santiago acá es el mundo vinculado al estado pecaminoso de la humanidad. Dice, el que se hace amigo de este estado pecaminoso de la humanidad, del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¡Amen, aleluya! ¿Alguien entiende lo que es? Muy fuerte, muy fuerte. Voy a revelar lo siguiente. Cuando tengas duda del carácter de una persona, cuando no sepas claramente cuál es el carácter de una persona, mira cuáles son sus amigos. Los amigos de una persona te ayudarán a definir el carácter de esa persona. ¡Dales aplausos! Y hoy hay muchos medios para uno conocer cuál es el círculo de amistad de algunas personas. Hoy cuando alguien pasa el negocio con otra persona, lo primero que investiga son las redes sociales de esa persona. Y ve con quiénes interactúa, quiénes están en el mapa de las redes sociales de esa persona. ¡Ah, pero no me huele bien! Vamos a investigar más a fondo. Porque lo que hasta ahora he visto, me describen esa persona que es que no es de un día. De manera que escoge bien tus amistades si tienes el carácter de ciudadano del reino. Cuando hay carácter de ciudadano del reino, hay firmeza en las decisiones. Hay firmeza en las decisiones que se toman. Y no andamos como gente que no tiene un propósito en la vida. Una característica de un ciudadano con carácter del reino de Dios, es que cuando se decide hacer algo en el nombre del Señor, no vaya en el camino escuchando a todos los que le van diciendo, no detente, no sigas, no continúes. Porque si te pones a detener, te repito, te lo he dicho varias veces, a todo, a escuchar a todos los que te gritarán en el camino, no vas a llegar a tiempo a la cita con tu propósito. ¡Amén! Entonces es importante que cuando tomes la decisión, cuando te decidas a formar matrimonio, sepas que eso es de ahora y para siempre. Que cuando te decidas a establecer un negocio, un proyecto, sepas que tienes que esperar que madure ese negocio, que no puede estar cambiando de la noche a la mañana de negocio y de proyecto, porque tienes que dar el tiempo de maduración a esa visión. ¡Amén! Ustedes imaginan que Dios se hubiera desesperado con nosotros. Que Él hubiera dicho, no, es que tú como proyecto, me estás durando mucho para darme resultados. a mí me lo hubiera dicho, a mí Él me lo hubiera dicho. Carlos, es que tú has durado demasiado para darme los resultados que yo espero de ti. ¡Amén! Y sé que a muchos de ustedes, aunque no me levanten la mano, yo sé que a muchos de ustedes Él le hubiera dicho, chico, ya me tienes decepcionado. Estoy cansado de esperar que me den los frutos para los que yo he invertido en ti. Porque nosotros somos un proyecto de Cristo. ¿Sabe qué es lo bueno de esto? Que Él no ha terminado con nosotros. ¡Amén! Que todavía estamos en el proceso. Si me ven con estas fallas, Martín, es que estoy en el proceso. Me ven con estas, con estos hermanos, es que estoy en el taller. Me ven que todavía, coge, es que, oye, es que me están trabajando, me están procesando, pero dame tiempo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de toda mancha, de todo error, de todo pecado. Y yo estoy en el taller del alfarero. Y en el taller del alfarero. O me rompo, o sirvo cuando salga por el mercado. ¿Alguien puede dar un aplauso muy fuerte, Señor? Yo estoy en el taller del alfarero. Dime aquí a tu lado, yo estoy en el taller del alfarero. Así que si me ve calmocho por aquí, si me ve con la canita, si me ve que me falta algo, es que todavía estoy en el taller. ¡Amén! No han terminado conmigo. Una persona que sea ciudadano, con carácter de reino, sacrifica todo lo necesario para lograr sus metas. No puedes esperar haciendo lo mismo que siempre has hecho, obtener resultados diferentes. Eso no es posible. ¡Amén! Eso no es posible. No puedes pretender ser aceptado si no has hecho nada para cambiar lo que tienes que cambiar para que seas aceptado. ¡Amén! Que tan solo hace lo que tiene que hacer. Pues te revelo algo. Los que hacen lo que tienen que hacer, el tiempo les pasará en el mismo lugar sin ser promovido. Son promovidos los que salen del estándar, los que salen del promedio, los que hacen lo que tienen que hacer y un poquito más. Los que trabajan hoy, los que tienen que hacer hoy y adelantan un poco lo de mañana. Y si tienen más tiempo, adelantan lo del día subsiguiente. Esa es la gente para los cuales el éxito está reservado. Si nos han pedido, si nos han pedido, si nos han pedido, por favor. ¡Amén! ¡Sí! No creas que por lástima, no creas que por, porque se compadezcan de ti, van a promoverte. No, a la gente no le importa eso. La vida es de resultados, mis hijos. La vida es de resultados. ¿Cuáles son tus resultados? Y en función de tus resultados, pues vamos a evaluarte la próxima promoción. ¿Cómo nos habla el apóstol Pablo de este tema? Primera Corintios, capítulo 9, versículo 25. Quiero dejarte esta cita y quiero que la leas tranquila en casa. Pablo nos dice sobre este tema, mira, todo el que corre, el que lucha, dice Pablo, Primera Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Hay un sacrificio que pagar. Amén, aleluya. Hay un precio que usted tiene que aportar para el alcance y el logro de sus metas y de sus objetivos. Amén. Amén. Sí, porque luego a esa gente que sí pagó el sacrificio, que sí pagó el precio, empiezan a mirarla, empiezan a evaluarla y empiezan a juzgarla. Ah, qué bueno, servirle al Señor desde esa comodidad. Una casa grande, un buen negocio, buenos vehículos, con hijos graduados en la universidad. Sí, pero tú no viste las noches de hora extra que tuve que dar para construir lo que he construido. Tú no viste mis madrugadas de llanto y oración delante del Señor para que los cielos sean abiertos. Tú no viste mis ofrendas y mi diezmo para agradar a mi Dios en ese proceso. Tú no viste mis tiempos entregados a la obra del Señor y siendo el primero en llegar al culto y todavía sigo llegando al culto porque soy agradecido. Así que si no viste mi proceso por favor no comentes mi victoria. Amén. Si no viste cómo llegué hasta aquí por favor no analice el lugar donde estoy no tienes derecho. Amén. Si no estuviste en mis procesos vas a estar en mis victorias si yo te abro la puerta pero no me la rompas porque no te voy a dejar entrar. Amén. De manera que si quieres alcanzar los propósitos de tu vida tienes que definir cuáles son las cosas que debes sacrificar. Amén. Porque si no estás dispuesto a sacrificar para alcanzar tus propósitos si no estás dispuesto a sembrar para alcanzar tus proyectos olvídate de los proyectos desde ya te lo puedo profetizar. Amén. Porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. Si sembraste vagancias vas a cosechar miseria y pobreza. Si sembraste pérdida de tiempo vas a cosechar miseria y pobreza. Dice Salomón que la miseria y la pobreza están en la casa del ocioso. Amén. Y Cristo por eso nos dijo vamos a trabajar mientras el día dure ahora que tenemos las fuerzas cuando lo vamos a hacer es ahora el momento. Dice Pablo 1 Corintios 9 25 todo aquel que lucha de todo se abstiene porque necesita las fuerzas para poder vencer al contrincante ellos a la verdad para recibir una corona como corruptible. Amén. O sea se abstiene el luchador secular para una corona que se va a corromper que se va a dañar y que va a desaparecer. Sigue diciendo Pablo sin embargo pero nosotros por una corona incorruptible oiga lo que dice el versículo 26 así que yo de esta manera corro no como a la aventura el ciudadano con carácter del reino no vive a la aventura no vive a lo que a lo que coge el bon no no a lo que coge el bon no vive a la casualidad ni tirando palos al aire no 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 la persona que tiene el carácter de ciudadano del reino de Dios debe estar seguro de cada paso que va a dar no puede dar pasos al vacío los pasos tienen que ser firmes estables pero sobre todo presentado ante el altar de la gracia donde hallamos oportuno socorro para nuestras vidas hay gente que se meten en mil y diez mil líos y después que están metidos en los líos es que vienen al altar a orar después que se metieron en todos sus problemas vienen al altar a orar está bien venga al altar siempre habrá oportuno socorro para usted en el altar de Dios pero evítese los problemas mis hijos evítese esas dificultades y tómese el medicamento antes de que la enfermedad le llegue el medicamento es tener carácter de ciudadano del reino identidad tener firmeza y perseverancia amén oh gloria al Señor Pablo dice más así que yo de esta manera corro me encanta como Pablo establece este sacrificio no como a la aventura o sea Pablo sabía para donde iba quienes saben para donde van eso es tener identidad amén yo sé yo sé que si esta tierra ardiera en fuego a donde iremos pues a morar si esta tierra ayúdeme ardiera en fuego a donde iremos pues a yo iré yo iré yo iré con Jesús yo sé para donde voy amén yo sé que voy a morar con Cristo si esta tierra hoy ardiera en fuego amén porque yo sé quien soy sé quien me guarda sé que el que guarda Israel no se duerme no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová te librará de todo mal de esta manera peleo dice Pablo está usando un lenguaje de guerra bélico agresivo que esa es otra característica del ciudadano con carácter del reino que no está para aguantar golpes solamente amén el ciudadano con carácter del reino no es un zambá saben cuál es el zambá verdad el que ponemos en la práctica de boxeo la bolsa esta para para sólo recibir golpes no usted no es un zambá dígale que está solado usted no es un zambá no usted no es un zambá Pablo dice yo peleo yo peleo el ciudadano con carácter del reino tiene que pelear por las cosas en las que cree yo creo que Cristo es Dios y que sólo a través de él se llega la gloria yo peleo por eso yo defiendo eso y yo voy a atacar con ese mensaje y voy a dar a conocer ese mensaje y si puedo imponer ese mensaje lo voy a imponer si lo voy a imponer los musulmanes lo imponen donde llegan porque nosotros no podemos imponerlo donde llegamos ay yo soy el superior en esta empresa en esta oficina aquí todo el mundo tiene que orar no pero que eso no está en mi contrato de trabajo pues no ore usted está bien no hay problema no ore pero si tengo dos personas con las mismas condiciones con las mismas aptitudes con los mismos talentos con la misma disciplina y tengo que promover a uno de los dos ¿sabe a quién voy a promover? ayúdenme por favor ayúdenme al que ahora voy a promover y no me pueden acusar de discriminación laboral mañana amén no me pueden acusar de discriminación laboral no, no, no es una persona con las mismas competencias laborales pero ora levanten la mano los que oran en este lugar levanten la mano los que oran quédense así todos ellos vendrán de lunes a viernes a las 3 a orar aquí en nombre de Jesús amén denle un aplauso al Señor amén entonces Pablo Pablo nos está pidiendo que asumamos una posición ofensiva hay gente que han pasado la vida a la defensiva y aguantando golpes y defendiéndose de los golpes no, 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 no ya llegó el momento de nosotros atacar de nosotros defender de ir a los lugares que el enemigo cree que le pertenecen a él y arrebatárselo mira eso no es tuyo nunca fue tuyo ahora lo tomamos en el nombre poderoso de Jesús de ir a los barrios de ir a la familia de ir a los amigos que entendíamos que el enemigo había destruido sus vidas y decirle no tu vida le pertenece a Cristo eso es ser proselitista eso es pelear y dice Pablo de esta manera y yo peleo no como quien golpea al aire no, no, no mis golpes no son al aire mis golpes no son para no surtir efecto no mis golpes son golpeando a mi cuerpo cuando habla del cuerpo no habla que le daba golpe a sus brazos ni a sus manos no a su carne a esos deseos que me quieren obligar a hacer cosas que no van de acuerdo al espíritu lo golpeo esta carne este cuerpo quiere que de una u otra manera nos vinculemos al pecado pues no cuerpecito olvídese eso no es para usted olvídese de eso usted se va a someter a la voluntad de Cristo y dice y lo pongo en servidumbre o sea lo hago que obedezca lo hago que se postre este cuerpo que no quiere postrarse lo obligo a que se porte por eso digo a la iglesia cuando usted no tenga deseo de adorar a Dios póngase de pie y dé un gloria a Dios que retumbe en el tercer cielo para que el cuerpo sepa que él no es el que manda en usted en usted manda el Espíritu Santo de Dios denle ese aplauso fuerte al Señor amén wow otra característica de la gente que tiene carácter de ciudadano del reino es la valentía los valientes los bravos los violentos los agresivos en el Señor el Señor necesita esa gente el Señor necesita gente agresiva pero no agresivo para caerle a bofetar a nadie no agresivo para insultar a su mujer no agresivo para comerse a su marido no 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 agresivo para arrebatarle al enemigo lo que él cree que es de él pero que es propiedad de Dios Dios está buscando gente violenta gente que con con agresión se metan a los infiernos si es necesario y le arrebatan las vidas al enemigo en esos escenarios gente que se atreva a hacer cosas diferentes gente que diga padre a partir de este día me voy a hacer cargo de traer 10 gente todos los días a la iglesia todos los cultos a la iglesia y eso va a correr por mi propia cuenta alguien me acompañaría en esa misión alguien que diga yo voy a hacer valiente lo suficientemente valiente para dejar de comerme una hamburguesa que me cuesta tanto y eso pagarlo de taxi para traer amigos y amigas a la congregación a servirle al Señor eso es ser valiente eso es ser agresivo en el proselitismo del evangelio amén y Pablo lo dice Pablo lo dijo en una ocasión en una ocasión lo dijo cuando nos invitaba a que hagamos que la gente entre al evangelio fuércenlo a que entre Cristo habla de la valentía y me encanta como el mismo maestro lo establece vete conmigo al evangelio de Mateo capítulo 11 toma nota por favor evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 12 en adelante Cristo le dice a sus muchachos miren desde los días de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y pone una condición que no se detenga mucho a entenderla a interpretarla para que no se frustre pero la condición que pone ¿sabe cuál es? solo los valientes lo arrebatarán ¿alguien entiende lo que predico? el reino de Dios sufre violencia algunos traducen se hace violento se hace agresivo y solo los violentos lo arrebatarán amén la gente que no espera que le digan vete a predicar la gente que nada más manda los reportes se convirtieron tanta gente con mi mensaje tanta gente fueron al núcleo de crecimiento abrí otro núcleo de crecimiento voy a predicar en un núcleo de crecimiento dígame dónde hace falta que se abra un núcleo de crecimiento para ir esa es la gente violenta que arrebata el reino de los cielos la gente que arrebata el reino de los cielos es la que ofende al enemigo del enemigo no tenga misericordia amigo no tenga piedad del enemigo eso de que el enemigo no se destruye porque si lo destruye tú pierdes tu razón de ser destruye al enemigo si tiene que destruirlo en el nombre de Jesús el enemigo es para destruirlo ah pero hay un problema hay un problema y es que hay gente que no tienen enemigos y saben por qué no tienen enemigos porque no tienen carácter porque todo el que tiene carácter de entrada ya se agenció enemigos alguien entiende lo que estoy predicando así que yo quiero que reflexiones en esta hora si no tienes enemigos es porque no estás ofendiendo a nadie es porque nadie está incómodo con tu vida es porque todos están confortables con la forma como tú te manejas es porque este que le gusta a los rojos cuando va donde ti a ti te gusta también los rojos es porque este que le gusta lo blanco cuando va donde ti se siente bien porque a ti también te gusta lo blanco es porque hay quienes tienen un principio un pliego un conjunto de principios para algunas personas y cuando vienen otras personas se sacan los otros principios de la otra manga de la camisa y tienen principios para cualquier gente que venga y cualquiera que le diga que cree en eso yo también creo en esto y cualquiera que le diga yo creo en aquello yo también creo en aquello no usted cree en la verdad del evangelio y esa verdad tiene que defenderla aunque no le guste a quien no le guste y al que no le guste que se mueve que se vaya que cambie de lugar que cambie de residencial pero yo no voy a cambiar del carácter de ciudadano del reino que ha sido colocado dentro de mí dale ese aplauso más fuerte el Señor amen así sí como no tengo enemigos bueno si no tienes enemigo es porque no estás influenciando absolutamente a nadie porque solo basta decía Luther King que digas las cosas en las que tú crees para que tengas enemigos solo basta que tú digas yo creo en Cristo y creo que el homosexualismo es pecado para que salgan por ahí a escribirte un montón de cosas en tu contra pero gloria a Dios dijo Cristo bienaventurados sois Mateo 5 cuando de vosotros digan todo tipo de cosas mintiendo amén así que siempre mentirán siempre dirán mentira cuando se trate de cuestionar la verdad del evangelio que tú profesas en tu vida así que no te preocupes por eso y si el pago por tener carácter de ciudadano del reino es tener enemigos bienvenidos sean los enemigos dale ese aplauso fuerte al Señor amén carácter del reino wow así que sé violento sé agresivo ya con esto termino en este día y te voy a dejar unos cuantos puntos que hemos meditado en el Señor sobre el carácter y quiero que lo recuerdes el talento sin carácter es riqueza en las manos del hijo pródigo ¿alguien entendió lo que dije? el carácter el talento sin carácter es como darle nuestras riquezas al hijo pródigo ¿qué va a hacer el hijo pródigo? se lo va a ir a comer y a beber por ahí y luego vendrá sin talento y sin carácter el talento desaparecerá si el carácter no lo cultiva el carácter pula el talento el carácter perfecciona el talento el carácter promociona el talento el carácter hace que el talento te ascienda y te promueva a ti del lugar donde tú te encuentras hay mucha gente con talento déjenme decirle frustrados en sus casas hay mucha gente con talento que no levantaron la cabeza hay mucha gente gente con talento que se ha ido a la tumba con su talento ¿sabe por qué? porque no tuvieron carácter yo prefiero estar rodeado de gente con carácter aunque no tenga talento que gente con talento pero que no tengan carácter porque el talento cuando no hay carácter se convierte en una bomba de tiempo para el que lo porta como para los que lo rodean pero el carácter hace que se cultiven talentos inclusive con lo que nos naciste amén así que carácter cuando se pierde la riqueza usted pierde algo ya se perdieron su dinero las cosas no le fueron bien perdió el dinero usted perdió algo cuando se pierde la salud usted pierde algo importante pero te digo algo cuando pierdes tu carácter lo perdiste todo amén así que guarda tu carácter y cultiva tu carácter ese carácter es el que te hace decirle a los demás mira yo no creo en eso y aunque me estás ofertando lo que me estás ofertando yo no creo en eso y aunque me estás proponiendo lo que me estás proponiendo yo no creo en eso eso no va acorde con lo que yo he aprendido porque yo tengo carácter de ciudadano del reino y eso me quita esos derechos que tenía con esa característica amén el carácter es como un árbol el carácter es como un árbol y la reputación y el nombre es como la sombra de ese árbol aquí me detengo hay gente que se ha dedicado más a cultivar su nombre y su reputación que a cultivar su carácter amén gente que ante la sociedad ante la la comunidad pública es un ejemplo un modelo bueno se dedicó a cultivar su reputación la reputación es lo que la gente dice de ti el carácter es lo que tu esencia dice de ti amén por eso cuando gente que llega a las alturas llega a las alturas sin carácter algunos dicen las alturas cambió esa persona no las alturas no cambiaron esa persona y cuando hablo de altura hablo de poder de gloria dinero no lo que hizo las alturas en esa persona fue revelar el carácter de esa persona siempre fue así pero necesitaba estar en las alturas para revelar su carácter de canalla de corrupto de mentiroso de ladrón de sinvergüenza no siempre lo fue pero fue en las alturas que hubo el cloro suficiente para quitar todas las manchas que sacaron a flote la esencia del carácter de esa persona por eso hay que crecer con carácter amén hay que crecer con carácter de ciudadano del reino eso nos da garantía de crecer con estabilidad sin dejar lagunas en nuestro pasado cuando dejas lagunas en tu crecimiento ¿sabe que va a pasar? que cuando venga un viento fuerte arriba de tu edificación te vas a caer porque tienes lagunas debajo la laguna hay que secarla hay que ponerle relleno fuerte hay que ponerle fuerte zapata hay que echarle buen concreto buen acero para que la edificación crezca de manera estable eso es el carácter dale un aplauso fuerte al señor el carácter te traerá buena reputación pero una buena reputación no siempre te va a traer un carácter bueno ¿entienden lo que digo? el carácter por sí mismo traerá en tu vida un buen nombre traerá en tu vida una buena reputación porque cuando se hable de ti dirá no ese tipo no coge dinero no esa mujer es una mujer ser y responsable de su familia no en esa iglesia no se predica doctrinas de hombre porque hay carácter el carácter construye tu destino también la reputación te la dañan ahorita cuando viralicen y hagan tendencia a algo malo tuyo ya se fue la reputación pero tu carácter no podrán tocarlo porque con tu carácter si hay que meterte al horno de fuego te van a meter al horno de fuego pero en el horno de fuego el mismo que te garantizó que ese carácter te da derecho te va a proteger te va a salvar y pondrá y exhibirá tu justicia como la luz en el nombre de Jesús amén wow tener carácter es garantía de que tarde o temprano tendremos enemigos no se preocupen por eso no se preocupen por eso esa secretaria que le dice a su jefe jefe es que yo no puedo decir que usted no está aquí si usted está aquí perdóneme o se busca otra secretaria otra asistente o me da otro mensaje para ayudarlo pero ese no lo puedo dar porque estoy hablando mentira no se puede vivir con tanto miedo mis hijos no se puede vivir con tanto miedo miedo a perder un empleo miedo a perder un negocio todo lo material que haya que perder a cambio de conservar el carácter del ciudadano del reino óigame piérdalo si tiene que perderlo pero no pierda al Cristo de la gloria que le ha dado todo lo que usted tiene amén si y yo sé que es difícil todo esto en un tiempo en que todo es relativo en que todo depende en que todo es asigún no hay verdades que son absolutas hay verdades que no la podemos negociar un empleo lo conseguimos mañana en el nombre de Jesús y nos cancelaron hoy otro proyecto lo montamos mañana en el nombre de Jesús si hoy tuvimos que perderlo por este carácter de ciudadano del reino que tenemos pero no pierdas lo que Cristo puso en tu vida la salvación la redención la santificación la justificación el perdón de tus pecados el estar con Cristo ahí por siempre el tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida no hay nada en el mundo que compense esa gran bendición que tienes como ciudadano del reino de Cristo dale ese aplauso al Señor amén wow el éxito acompaña más a quienes tienen carácter que a quienes tienen talento escucharon lo que dije el éxito acompaña más a quienes tienen carácter que a quienes tienen talento porque hay gente con talento que como lo tienen no ensayan no practican no van a las escuelas a perfeccionarlo menosprecian a los que están en ese camino sin embargo el que tiene carácter y no tiene el talento dice oye yo tengo que aplicarme yo tengo que ser aplicado para poder compensar la falta de talento tengo que dedicarle más tiempo al violín tengo que dedicarle más tiempo al piano tengo que dedicarle más tiempo a la guitarra porque no nací con el talento pero Dios que ve mi carácter que me mueve a ser aplicado a ser dedicado a esto yo sé que él va a poner en mí esa simiente de talento cultivado con el carácter y la disciplina men por eso cuando se vaya a rodear de gente antes que buscar el talento busque el carácter de la gente que lo va a rodear amén gente que no sean cristianos marshmallow tal vez que un cristiano marshmallow los algodoncitos dulces que cuando usted lo acerca al fuego empiezan a derretirse ¿verdad? ¿lo han visto? sí esos algodoncitos blancos de otros colores lo colocamos en el fuego y empieza de repente a derretirse esos son cristianos marshmallow que cuando viene el problema cuando viene la crisis cuando viene la reprimenda cuando viene la amonestación lo que hacen es que se derriten y agarran y se van pero los cristianos que Cristo ha llamado son cristianos piedra son cristianos roca son cristianos que aguantan el fuego que aguantan el golpe que aguantan la mandarria que aguantan el boche del pastor que aguantan la amonestación de los líderes que aguantan la corrección porque sabe que esa corrección es para forjar el carácter de ciudadano del reino con el cual llegaremos al cielo dale ese aplauso más fuerte al Señor el carácter con tus talentos con tus talentos tú vas a abrir muchas puertas déjame decirte vas a abrir muchas puertas con tu talento pero la única forma en que mantendrás esas puertas abiertas ¿sabe cómo será? con el carácter de ciudadano del reino ¿alguien entendió lo que he predicado? póngase de pie en esta hora gracias al Señor por este tiempo el carácter te mantiene las puertas abiertas el carácter es lo que te va a hacer llegar temprano a tu trabajo el carácter es lo que te va a hacer tener gracia para con los que están supervisándote porque verán que aunque no tenías el talento al principio por tu carácter te has dedicado y has cultivado el talento amén porque aunque no tenías el talento cuando te dieron la designación Dios vio que querías hacerlo bien y que estabas haciendo todo lo necesario para hacerlo bien quiero que levantes tu mano en esta hora y que ores al Señor para que Él forje en nosotros ese carácter de ciudadano del reino amén que nos permite el Señor saber realmente quienes somos que ese carácter de ciudadano del cielo esté siempre primero en nuestras prioridades que cuando nos oferten cosas pensemos de dónde somos ciudadanos amén yo soy ciudadano del cielo yo soy ciudadano del cielo soy peregrino aquí mi hogar lejano está en la mansión de luz do reina do reina paz y amor embajador yo soy del reino celestial en los negocios dios de mi dios de mi este mensaje este mensaje fiel fiel oír que dijo ya celeste embajador embajador yo soy del reino celestial alguien es embajador en este lugar eres embajador de cristo en la tierra eres embajador de cristo en la tierra eres embajador de cristo en la tierra el embajador en un estado representa el país que lo envió y al rey que lo envió dios te envió a esta tierra estás aquí como un enviado para representar los intereses del rey no te aferres mucho a las cosas de este mundo por favor por más que veas y que veas no te aferres mucho a las cosas de este mundo porque tu hogar está más allá del sol cuántos lo creen no se preocupe que mi casa es bonita no se preocupe que mi negocio no son grandes no se preocupe no se aferren porque este no es su hogar este no es su hogar y este no puede ser nuestro hogar ahora el que te dio la ciudadanía celestial he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás he decidido seguir a Cristo alguien ha decidido seguir a Cristo en este lugar he decidido contra viento contra viento y marea seguir a Cristo contra tempestades he decidido contra todo y todos seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás yo 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 je yo I have decided to follow Jesus 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 Aunque mis padres me desheren Aunque mis padres me desheren No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol